¡Qué ricas son las papas! ¡Qué ricas son las papas, con un poco, poco, poco de tomate! ¡Qué ricas son las papas, con un poco, poco, poco de picante! ¡Qué buenas son las papas, sí, después de trabajar! El hambre va en aumento, por culpa del sargento, que tiene más narices que el propio capitán. La sopa no nos gusta, queremos comer papas, las papas con tomate y con mi postre un flan. ¡Qué ricas son las papas, con un poco, poco, poco de tomate! ¡Qué ricas son las papas, con un poco, poco, poco de picante! ¡Qué buenas son las papas, sí, después de trabajar! ¡Qué buenas son las papas, sí, después de trabajar! ¡Qué buenas son las papas! ¡Qué buenas son las papas, sí, después de harina! ¡Qué buenas son las papas, sí, después de trabajar! Gracias por ver el video